Como si la pandemia de COVID-19 excluyera a la zona de los fuertes, decenas de familias se dan cita y salen a ejercitarse en este lugar. Sin rango de edad, chicos grandes salen a caminar, correr, andar en bicicleta o pasear a las mascotas, la gran mayoría sin cubrebocas o cualquier otra medida que rompa la ola de contagio de coronavirus. Al cuestionar a las y a los poblanos aseguran respetar la sana distancia, incluso argumentan que salir es vital. No hay que perder la condición, de un ratito a una hora para el desestrés también. ¿Cómo ve la gente, la zona? Pues muy aglomerada, ¿dónde queda el quédate en casa, el que hay que permanecer resguardado? Pues ya quedó en el olvido, pues sí, estamos conscientes de eso, pero pues a veces ya también de tanto estar en casa, se pone uno nervioso y tiene uno que salir a sacar el encierro, ¿verdad? Pues si es que si no, también uno se estresa. Tanta tarea que deja, que todo el día estamos ahí en casa también. No sale con cubrebocas, veo que sale en familia, no hay guantes, no hay protección. No, pues no, es que suda uno mucho también, pero sí hay que cuidarnos. Algunos señalan que el encierro afecta a la salud mental y por eso estos espacios resultan un escape de la realidad. Todos los demás personas pues ya están un poco, pues como, no sé, estresados, ¿no? De esta situación. Entonces pues si se da cuenta, pues en Puebla, aquí, por muchas, incluso en países extranjeros ya están saliendo. El mensaje es claro, quédese en casa. La jornada de sana distancia aún no concluye y el desacato de las medidas para romper la ola de contagios provocará que el confinamiento se alargue aún más. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para Z Puebla Noticias, Andrea Casco.